mis queridos padres de familia muy buenos días para todos ustedes sean todos bienvenidos nuevamente a nuestra institución educativa santa teresa de jesús lo recibimos con mucho cariño en este nuevo año año lectivo 2022 coordinación académica quien les habla hermana sandra patricia calero calero de la sección de bachillerato año 2022 tiempo de recuperar la academia presencial y de adquirir más dedicación disciplina y compromiso papás comprometidos estudiantes triunfadoras tengamos en cuenta la siguiente información y recorders para algunos deberes de los padres de familia asistir a las citaciones del colegio estar pendientes del rendimiento académico oportunamente asistencia puntual las citaciones de corte de notas asistencia a la entrega de informes académicos en cada periodo estudiantes con reprobación en el periodo de tres asignaturas en adelante serán citados y atendidos por coordinación académica aprovechar los espacios de atención a padres de familia solicitar cita al docente por medio del correo electrónico dado para tal fin en el año 2021 los días y horario para este año académico se socializarán en la página del colegio por medio también de las estudiantes académicas y de los voceros de cada grado no se dejan ni se dejarán trabajos en grupo estar pendientes de la página web del colegio se oficializan cuando un padre de familia no acude máximo hasta dos citaciones hechas por parte de los docentes el caso será remitido a coordinación académica queridos padres de familia estos son algunos de nuestros compromisos en la parte académica sin duda alguna este año va a ser el año de la excelencia académica porque retornamos todos especialmente sus hijas nuestras estudiantes a las aulas y es un placer como se les decía tenerlos tanto ustedes como ellas acá entonces que se vea y se haga sentir como siente como siempre ese compromiso de parte de ustedes sean bienvenidos muchas gracias